hola amigos y amigas de youtube como están espero que bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo es un tutorial de cómo ser frío y sin sentimientos pero antes de todo tienen que tener en cuenta que el comenzar a actuar de esta forma tiene beneficios pero a la vez tiene sus puntos negativos una de sus ventajas es el que las chicas principalmente las más inteligentes o más sensibles serán las que comenzarán a sentir atracción hacia ti solo por el hecho de nunca dejar que tus sentimientos te manejen a su antojo es cuestión de lógica el ser frío y cadecer de sentimientos te hace atractivo qué el otro día estaba en youtube buscando algo que ver y en recomendados me saltó un vídeo que me llamó mucho la atención se llamaba como ser una persona fría y sin sentimientos y por curiosidad lo vi desde ese entonces no me dejo de hacer la misma pregunta una pregunta que no me deja dormir que me carcome por dentro y me deshace porque puta pinche verga youtube me recomienda pura mierda para empezar se supone que es un tutorial con la voz de locuendo y entonces donde chingados está la música dubstep mínimo una canción de tutorial y algo cagado es que de este tipo de tutoriales hay muchos el típico típica niña otaku que cree que vive en un anime son lo que hacen estos vídeos o eso es lo que pienso no los conozco y no tengo ningún derecho de criticarlos como personas pero me siento con todo el derecho de criticar su trabajo así como ellos pueden criticar el mío y eso es lo que voy a hacer voy a revisar este vídeo y voy a poner ejemplos con mis hermosos dibujos en situaciones reales y después voy a leer algunos comentarios sin más vamos a ver este vídeo por cierto como está muy serio el vídeo le voy a poner una canción de tutorial porque eso es lo que es no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ser un mamón para gustarle a las más inteligentes según este tipo, amigo, las más inteligentes, son las que menos caso te van a hacer, van a pensar que eres un pendejo otaku que quiera llamar la atención, o que eres un mamón. Y ojo, no estoy en contra de los otakus, de hecho a mi me gusta uno que otro anime, y mi estilo de dibujar es muy parecido por no decir igual, pero es muy diferente a que te guste el anime o querer imitar lo que hacen tus personajes favoritos. Este video, es un insulto para la gente que ve anime, uno no se puede hacer frío y sin sentimientos en mi opinión, para que te conviertas en una persona así debería pasarte algo que de plano te marque de por vida y te joda la mente, no solo por ver un tutorial te vas a hacer alguien frío, este tutorial es equivalente a un tutorial de como ser gay, no se puede, para ser alguien así te tienen que pasar muchas cosas, pero bueno, sigamos con el video. Solo por el hecho que tu personalidad, confianza, y autoestima son demasiado altas, esto hace que las personas tengan cierta confianza, y curiosidad hacia lo que estés pensando, una gran desventaja es que, en cuanto comiences a ser frío, te será muy difícil el volver todo a la normalidad, posiblemente perderás amigos, pero eso es lo de menos, tus familiares dejarán de querer estar contigo, eso es algo que no tiene demasiada importancia. Y aquí está el segundo problema, si escucharon bien, este imbécil dice que tu familia dejará de querer estar contigo, pero que eso no importa, que clase de pendejo sin materia gris puede decir semejante estupidez, la familia es lo último que te va a abandonar imbécil, si ven que de repente te pones como un antisocial lo primero que harán será querer ayudarte, y por más que los quieras alejar no vas a poder por dos razones, 1. Tarde o temprano vas a querer estar con ellos, y 2. Probablemente el adolescente que se inventa problemas que vea este video, siga viviendo con sus padres, así que alejarlos, entre comillas, no va a ser tan fácil, si en dado caso se alejan de ti, es porque no te has de bañar cochino de mierda. Pero bueno, vamos a saltarnos ya directamente a lo que se tiene que hacer, vamos con el paso 1. Paso 1. Deja de saludar a todos tus compañeros al llegar a tu salón de clases, trabajo, o casa, no saludes a nadie, nadie se merece que tengas ni el más mínimo detalle, si estas personas son de mucho aprecio para ti, solo da un hola, trata de ser lo más cortante y frío que se pueda, No te mentiré, estas personas posiblemente te pregunten si te sucede algo, tu contesta lo más frío que te sea posible, respuestas como, son asuntos sin importancia, no tengo tiempo para perderlo explicando, si no me importa a mi, menos a ti. Expectativa Hey Manjol, ¿cómo estás? Hey, ¿sucede algo? Son asuntos sin importancia que no tengo el tiempo ni la necesidad de explicarte, si no me importan a mi, menos a ti. ¿Qué ver? Realidad. Son asuntos sin importancia que no tengo el tiempo ni la necesidad de explicarte, si no me importan a mi, menos a ti. Pero que otaku. Paso 2. Deja de sonreír, no importa si tus compañeros, amigos, familiares, se rían de un chiste o de algo gracioso, eso a ti no te interesa, así como tampoco te debe de causar ningún sentimiento, para poder dejar de sentir felicidad, debes de dejar de tener sentido del humor, si en serio es algo gracioso, piensa en guerras entre países, personas muertas, en el odio hacia el mundo, hacia las demás personas, esto te ayudará a matar el sentido del humor, pero en su mayoría la brisa, siempre mantén una mirada seria, sin importar la situación, para esto debes de comenzar a mirar a las personas directamente a los ojos, las personas notarán, tu personalidad misteriosa, y muchas se verán interesadas en ella. Miren, esto se escuchara egoísta, pero eso de, piensa en guerras, personas muertas o el odio hacia el mundo, son cosas que al menos a mi no me afectan, si, las guerras son malas, y si, que la gente muera es horrible, pero admitámoslo, como a nosotros no nos pasan guerras o eso espero, no nos afectan, además no podrás aguantar la risa por mucho tiempo, cuando uno trata de concentrarse en algo, se distrae, es como cuando a un niño le dices que no haga algo, pues más tentación de hacer eso que le prohibiste le va a dar, tú te estás forzando a no reír, pero si lo haces, no vas a poder dejar de pensar en esa broma, suceso, o historia, y tarde o temprano te reirás, aquí un ejemplo. Y por eso salí corriendo hecho la madre. Buena esa, pero no fue como la vez de, oye que te pasa imbécil, porque me tocaste el culo. Bien que te gusto. Solo un poquito. Jaja que puto, son un trío de inmaduros. Vamos manjol piensa en guerras, o desgracias. Sabía que eran putos. Paso 3. Aléjate de las demás personas, si todos tus compañeros están en el salón en los recesos, marchate hacia un lugar donde puedas estar solo, sin que nadie más esté fastidiándote la vida, si es en tu trabajo, trata de no hablar con nadie, esto te hará más productivo, y concentrado, créeme te ayudará demasiado en tu desempeño. Siempre debes de estar solo, en el caso de un estudiante, siempre siéntate hasta el fondo, principalmente en las esquinas, así nadie te podrá estar fastidiando. Mientras estés solo, busca un pasatiempo, así no te será aburrido el estar solo, los primeros días, pasatiempos como lo son, escribir, dibujar, leer. Estos solo te serán útiles los primeros días, ya que después de algún tiempo, se te hará rutina el estar solo, a estas alturas, las personas ya se verán interesadas en ti, en lo que piensas, pero a pesar de esto, no les tomes importancia, ya que si lo haces echarás a la mierda todo tu progreso. Que sujeto tan raro, me pregunto que estará escuchando. Paso 4. Si en algún momento, alguien dice algún comentario, acerca de tu personalidad, frente a tus compañeros. Si esta persona te dice que eres raro, o te insulta, y las demás personas comienzan a reírse, tú únicamente míralos directo a los ojos, un odio hacia estas personas comenzará a invadirte, pero tú únicamente míralos a los ojos, no expreses nada en tu rostro, tu expresión debe de ser seria, el ser frío y sin sentimientos se basa en el autocontrol, tú solo míralos a los ojos, si estas personas siguen haciéndolo, únicamente contestales de una forma fría y sin sentir nada. Si tan solo tuviera el tiempo necesario, los haría pedazos, pero ni siquiera odio puedo sentir por ustedes, porque eso es lo que me importan, nada. O bien puedes contestar de la manera que se te venga en gana, solo recuerda, no expresar sentimientos, ni en tu forma de hablar, ni mucho menos en tus gestos. ¿Qué te pasa? ¿Cancelaron tu anime favorito? ¿Por qué esa cara tan larga, rarito? Seguramente lo obligaron a bañarse y por eso es así XDDD. Tienen suerte de que no me importe su opinión, si tuviera tiempo. Los haría pedazos a todos. Tranquilo amigo, es solo una broma. Tienen suerte de que no me importe su opinión, si tuviera tiempo. Los haría pedazos a todos. ¿Con qué cosa? ¿Con tu Death Note? XDDD yo no lo descargo porque ya lo tengo. O seguramente saque alguno de sus pokémones para que nos maten a todos Júas Júas XDDDDD. Vale verga. Paso 5. Si algún compañero, o cualquier persona, comienza a escupir mierda sobre ti, no te exaltes, eso no te debe de interesar. Solo son palabras, se las lleva el viento, pero si esta persona comienza a intentar agredirte físicamente, entonces trata de controlarte, pero si en algún momento este te golpea, estás en todo tu derecho de darle una paliza, pero golpealo sin miedo, todas las personas pelean para lastimar, una persona sin sentimientos, debe pelear para matar a esa persona que le está haciendo daño, nunca perdones nada, si después del segundo golpe, que le impates al enemigo este, comienza a disculparse por sus actos, no lo perdones, sigue golpeándolo, solo hasta que este comience a llorar, podrás soltarlo, pues has logrado romper la barrera de la compasión, mientras lo golpees no rías, no grites, no expreses nada, mantente en ese estado frío, entonces llegando a lo mencionado, suéltalo, entonces puedes decirle. Esta vez tienes suerte, no quiero mancharme mi camiseta, pero la próxima, no tendré ningún inconveniente en hacerlo. Lo sé, amigos, muchas personas comenzarán a pensar que eres malo, eso no te importa y lo sabes, después de eso, márchate a otro lado, y continúa con tu vida normal, sin arrepentirte de lo que hiciste, nunca te arrepientas, ni sientas ningún remordimiento. En este paso si estoy de acuerdo hasta cierto punto, no te tienes que dejar molestar por algún idiota, si te ofende lo mejor es ignorarlo, tarde o temprano se cansará, pero si te golpea, estás en tu derecho de defenderte, pero si el tipo te comienza a pedir perdón, ya ganaste la pelea, no hay necesidad de seguir golpeándolo, ni decir frases como la que dijo, tienes suerte, no quiero ensuciarme la camisa, esas son pendejadas, además, dudo mucho que los amigos del tipo que te golpeó no se metan, en cuanto le des el primer golpe ellos se meterán, te agarraran para que el otro sujeto te rompa tu madre, o ellos te rompan tu madre, y esa es la desventaja de ser frío y sin sentimientos. Estás solo, y en una situación así, por tu actitud, nadie querrá ayudarte. Paso 6. A estas alturas todas las personas, tendrán cierto respeto, o posiblemente, miedo hacia ti, tranquilo no te debes de preocupar por ellos. Si ves a alguna amiga, compañero, llorando, puedes acercarte a preguntar que le sucede, si esta te dice que nada, o te dice que eso a ti no te interesa, márchate a otro lado, nunca repitas las cosas, si dijiste algo, y esa persona no lo escuchó, no lo repitas. Es su problema por no escuchar a la primera. Y en este punto, es en donde el mismo video se contradice, dice que si ves a algún amigo llorando, o amiga llorando, que vayas a apoyarlo, pero que si este te manda por un tubo, que te vayas de ahí, y que si le dijiste algo y no lo escucho es su problema, ok, digo que en esta parte se contradice, porque ir y apoyar a alguien sin que nadie te lo haya pedido, es empatía, y la empatía es un sentimiento, y si cuando vas a ayudarlo te manda a la mierda, creo que es más que obvio que por la actitud que adoptes no quieran tu apoyo, y de cierta forma estás logrando tu objetivo de ser un retraído, pero este es el mundo real, si te alejas de la gente, te puedes dañar la mente, si eres así en la escuela, no pasa de que te molesten, pero si en dado caso eres así en el trabajo, te podrían incluso despedir, o bueno, depende en que trabajes, pero como dije antes, ningún ser humano puede alejar a todas las personas de su alrededor, o es muy difícil, tendrías que matar a alguien para que eso pase. Paso 7. Este posiblemente sea el paso más difícil a seguir, si algún familiar muere, o algo mal le pasa a tu mejor amigo, o pareja, tú solo mantén tu mirada sin expresar nada, posiblemente una gran tristeza invadirá tu cuerpo, trata de controlarte, si en algún momento, tus sentimientos se salen de control, márchate a otro lado, lo último que debes de hacer es, que las personas te vean llorar, recuerda que siempre debes mantener tu actitud sin sentimientos, nunca hables con nadie, esta vez la tristeza se convertirá en tu única amiga, al igual que tu odio, pero tranquilo todas las cosas pasan por algo, solo son sentimientos, y tenemos que lidiar con ellos, aún así, si tu vida es un infierno, al manejar tus sentimientos, tú serás el rey, de tu propio infierno. Y esto que acaba de decir, es bastante idiota, no puede reprimir la tristeza, te puede hacer daño de una manera en la que ni te imaginas, si hay algo por lo que debas llorar, llora, es normal, es sano, y por más frío que seas, a lo mejor, algunas personas decidan estar contigo de nuevo, porque demuestras que eres serio, pero que eres humano, un humano con sentimientos, reprimir una emoción como lo dice este pendejo, te puede traer una depresión terrible, yo lo sé, porque hace poco viví una tragedia, y llorar me sirvió mucho, yo antes también era serio, con sentimientos obviamente, pero solo fue una etapa, no puede ser así toda la vida, porque no te va a traer nada bueno, pero bueno sigamos con el video. Paso 8. Para este paso, ya todas las personas saben que no tienes sentimientos, a que me refiero con esto, que todas las personas te miran, pero nadie tiene el valor para enfrentarte, ni mucho menos molestarte, las personas que se acerquen a hablarte, serán principalmente las mujeres, como te repito, las mujeres, y los demás, sienten cierta confianza hacia ti, porque siempre eres frío, cuando la situación así lo amerita, y créeme no serán las únicas personas en sentir esa confianza hacia tu persona, pero para este paso puedes comenzar a hablar con los demás, pero recuerda no entrar en detalles de tu personalidad, puedes entablar una conversación siempre y cuando esta sea, corta, y con un tema en especifico. Se supone que en este paso ya serás el más respetado, y al que más confianza se le va a tener, mi hermano, será todo lo contrario, vas a ser el raro del salón, y solo hablarás con tus profesores, para que te califiquen la tarea, porque nadie va a querer hablar contigo, y menos las mujeres, bueno, no dudo que exista la posibilidad, de que le gustes a una chica por tu forma de ser, pero para que eso suceda está muy difícil, y nadie te va a tener confianza, cuando a alguien te cuenta un secreto, es porque le importa si esa persona siente que dicho secreto o cosa te va a interesar, pero con una actitud así, los únicos secretos que vas a saber van a ser los tuyos, y cuando tengas una conversación, si va a ser corta, porque la gente se va a querer alejar de ti, porque pensarán que eres raro, y eso incomoda, sigamos con el video. Paso 9. Si comienzas a, gustarte a alguna persona, no seas un completo cobarde, ve, y dícelo, pero recuerda en este caso, no tienes por qué ser tan frío, seamos realistas, hasta el hielo, con el calor del sol, se derrite, dícelo, sin miedo a lo que esa persona te conteste, si esta persona no acepta, o te rechaza, márchate y sigue con tu vida, no entres en depresión por una persona, nadie merece que te pongas así, encontrarás personas mejores que esta. Este es el único paso en el que estoy completamente de acuerdo, si te gusta alguien, tienes que animarte a hablar con ella, y si ella te rechaza, hay dos sopas, o te alejas como dice en el video, o te haces su amigo, haces que confíe en ti, respetas sus decisiones y la haces sentir cómoda, puedes decirle lo que sientes de nuevo, si esta te vuelve a rechazar, ahí si, ríndete y busca otra, claro, no dejes a la chica que te gusta así como así, pueden seguir siendo amigos. Y este era el último paso, mi conclusión es que, no es necesario tratar de cambiar tu actitud para que la gente te respete, te tiene que respetar con tus gustos, y hay más gente con los mismos gustos en otros lugares, en este caso de los otakus, la friki plaza, las convenciones, etc, y para reguetoneros, rancheros, emos, metaleros y demás personas, también hay lugares, no finjan ser otra persona para ser aceptados entre comillas, tú eres tú, y tú decides quién ser. Soy Manjol Cabeza y me despido diciendo, usaré mi voz real, cuando tenga un micrófono decente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.